¡Aaah! ¡Es Kissy Missy! ¿Qué hacemos de Estrella? ¿Qué hacemos? ¡Oh! ¡Puimos a tirar una caja! ¡Oh! ¡Venga, prueba! ¡Puimos a tirar una caja! ¡Aaah! ¡Y eres de Huggy Buggy! ¡En un cuello, Lola! ¿Qué? ¡Aaah! ¡Quitármelo! ¡Quitármelo! ¡Aaah! Hola, chicos. En el capítulo anterior, Lola, Nolo, Estrella y yo fuimos a salvar a Cookie, a Natalia y a Chocolante. Sí, sí, a salvarlos de Huggy Buggy, de Kissy Missy y de Poppy. Pero aparecimos en un sitio muy raro. Y no se les veía por ningún sitio. De hecho, no se veía nada, porque Lola tenía que ir con una linterna para vernos algo. Aunque con nosotras, como somos gatas, vemos por la noche. Ya lo sabéis. ¡Lola, enfoca! ¡Que no veo! Pero, Estrella. ¡Ay! Acabo de decir que vemos por la noche y tú pidiendo la linternita a Lola. Es que tanto comer, me ha subido el azúcar y no veo bien. ¡Luna! Venga, va, que aquí puedes hacer una mariposa o algo con las sombras. Sí, para mariposas estoy yo. Vaya tela. Nos metimos en una habitación, pero la habitación se quedó encerrada y no podíamos salir de allí. Entonces Lolo dijo que en el juego había que buscar un cable y engancharlo de un enchufe a otro. Y claro, Lolo y Lola, como son bastante torpes, no encontraban nada. Menos mal que estábamos Estrella y yo y les encontramos el cablecito. Y sí, lo conectaron y ¡pum! La puerta se abrió, chicos. Pero entonces, hoy entonces, vimos que por el pasillo venía el Fugi Mugi, la Kishimishi y la Poppy. Que yo no lo sabía, pero sé de qué es bastante, bastante mala. Así que mientras Lolo y Lola se decidían a qué habitación iban, Estrella y yo nos metimos en la primera que pillamos. Que resultó ser el baño. Y la Poppy no se habría enterado si no hubiera hecho la escandalera que hizo Estrella. Porque yo hice ¡pum! y me colé dentro de la ducha. Pero ella... ¡Madre mía, con la barriga que tiene! ¡No había manera! ¡Venga, Estrella, tira! ¡Tira! ¡No puedo, Luna! ¡No puedo! ¡Tengo la barriga muy gorda! ¡Escóndela! ¡Y es esta! Chicos, hemos leído vuestros comentarios para ver qué podemos hacer para que Poppy no venga por nosotras. Y creo que vamos a hacer algo ya, porque ya viene. ¡Ay! ¡No os perdáis este capítulo! ¡Dos más like! ¡Dos más de nuestros vídeos! ¡No olvides suscribiros! ¡Ay, Luna! ¡Que ya está aquí la Poppy y se acabe todo! ¿Y ahora qué hacemos? Pues en los comentarios decía que nos podíamos tirar un aire, un pelete. ¡Venga, Estrella! ¡Ay, a mí ya! ¡Es que yo ya he hecho antes! ¡Ya, ahora no me apetece! ¡Venga, tíratelo! Vale, voy a intentarlo. ¡No me sale! ¡Pues yo tampoco tengo ganas! A ver, ¿qué más habían dicho nuestros amigos en los comentarios? ¡Ah, ya lo sé! ¡Que podíamos cantarle! ¡Me parece que Poppy, si le cantamos se va! ¡Venga, vamos a cantar una canción! ¡Ah, vale, vale! ¿Y tú sabes una? Sí, bueno, más o menos. A ver... ¡Huggy, boogie! ¡Huggy, boogie! ¡Huggy, boogie! ¡Huggy, boogie! ¡Tú no eres Huggy, boogie! ¡Pero eres la Poppy! ¡Ay, ay! ¡Esa Poppy cabezona! ¡Por favor, déjanos en paz! ¡No queremos nada de ti! ¡Vete por ahí! ¡Madre mía! ¡Aparte de romperse los cristales! ¡Creo que está haciendo efecto estrella! ¡Oh, qué maco! ¡No puedo más! ¡Sí, sí! ¡Yo creo que... ¡Mira, mira! ¿Se está yendo o qué? ¡Sí, sí! ¡Se va para atrás! ¡Se va para atrás! ¡Muy bien! ¡Yo creo que nos podemos dedicar al canto profesional, eh, Luna! ¡Sí, yo creo que también! ¡Sobre todo si alguien necesita romper un cristal! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos a aprovechar! ¡Vámonos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Corre! ¡Espero que no se vuelva a levantar! ¡Corre estrella, vámonos! ¡Jugui, bugui, jugui, bugui! ¡Ay! ¡Con el canguelo de la popi! ¡Ahora sí que tengo ganas! ¡Me lo tiro! ¿Qué, Luna? ¡No, no! ¡Estrella, vámonos! ¡Corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Que como se vuelva a despertar verás! ¡Ay, vale, vale! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Oh, no, Luna! ¡Canta, canta! ¡Jugui, bugui, jugui, bugui! ¡Ha aparecido el jugui, bugui! ¿Ahora qué hago? ¿Dónde me escondo? ¡Ah! ¡Voy a meterme aquí dentro! ¡A ver, a ver! ¿Por aquí no habrá salida? ¡Oh, no! ¡Está cerrada la ventana! ¡Está ahí! ¡El jugui, bugui ese! ¡Maldito! ¡Ah, no te cojas a mi cuello, puñetero! ¡Corre, Estrella! ¡Vente por aquí! ¡No te pisa! ¡Corre, ven! ¡Ah! ¡A ver, ¿dónde estás, Luna? ¡Que no te veis! ¡Que no te veis que el jugui, bugui este! ¡Socorro! ¡Ven, en la puerta, por aquí! ¡Ay, no te veas! ¡A ver! ¿Pero por ahí qué, pollo? ¡Ay, sí, me lo voy! ¡Venga, venga, vámonos a otro cuarto! ¡Ay! ¿Ahora, ahora, ahora, ahora? ¿Qué está pasando? ¡Ah, Luna! ¡Las personas están subiendo y bajando solas! ¡Esto, esto es una casa encantada! ¡Ah! ¡Sube, baja, sube, baja! ¡Uy, qué mal rollo! ¡Yo me voy a meter ahí dentro! ¡Ay! ¡Ay, qué susto me has dado, Estrella! ¡Oh, Estrella! ¡Qué, qué por el pasillo viene! ¡La Kissy Missy! ¡Oh, ven, ven aquí conmigo! ¡Oh, en este cuarto está Lolo y Lola! ¡Aquí no! ¡Vámonos a otro cuarto! ¡Sí, sí, venga, vamos! ¡Venga, venga, corre! ¡Que nos pilla la Kissy Missy esa! ¡Sí, sí, vamos, vamos! Con un poco de suerte se mete donde está Lolo y Lola y a nosotras nos deja tranquilitas y bien, que ya hemos tenido bastante con la Poppy ¡Venga, Luna, pasa! ¡Que cierra la puerta! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Por los pelos! ¡Hala! Ahora aquí por lo menos vamos a estar un poco tranquilas Vamos a ver si poco a poco podemos buscar una salida ¡Eso, eso! ¡Tú busca por ese lado! ¡Que yo enviaré por el otro! ¡Vale, vale, Estrella! A ver, por aquí una cama Por aquí no se ve ninguna salida ¡Vamos! ¡Una estantería! Oye, Luna A mí antes me ha parecido ver una ventana, ¿eh? ¿Ah, sí? ¡Ah, pues venga! ¡Vamos a ver! ¡Por ahí podremos escapar, Estrella! Sí, pero una cosa, Luna Está cerrada, ¿eh? ¡Oh, vaya! ¡Qué rabia! Es que para algo que hay siempre está cerrado ¡Esta casa está maldita! ¡Es una casa misteriosa, Luna! ¡Con muñecos malditos! No sé qué habrán hecho con chocolate, nata y cookie porque por aquí no se ven por ningún lado ¡Ay, ay, ay! Espero que no hayan acabado con ello ¡Este es nuestro fin, chicos! ¡Se ha ido la Kissy Missy! La Poppy y el Huggy Wuggy Y aquí no viene nadie Y encima estamos con el pelocho con el cookie que, 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 que no sé qué le ha hecho la Poppy pero todavía está más retrasado ¡Ah, ah! ¿Jugamos a palmitas? Sí, cookie para jugar a palmitas estamos nosotras ¡Ay! Tenemos que buscar una salida y esto está todo cerrado ¡Es imposible! ¿Y por qué no salimos por la puerta? Sí, claro y la puerta va a estar abierta para ti ¡Ay, pues yo voy a probar! Sí, sí, prueba Si se te abre me corto los bigotes ¡Mirá, gatitas! ¡Ya he abierto! ¿Qué? Vaya, pues al final resultará que no es tan tonto ¿Y tus bigotes, chocolate? ¡No sé de qué me hablas, nata! ¡Venga, nos vamos o qué? Sí, sí, vámonos vámonos de aquí antes de que vengan los demás Seguro que están escondidos en algún sitio ¡Los encontraremos! Eso es, pero Estrella Por cierto yo creo que la Tissimisi se ha ido, ¿verdad? No te asomes por la puerta, ¿eh? No se te ocurra Es que no se oye, Estrella Yo creo que se ha ido seguro Voy a asomarme solo un poquito ¡Ay, vos! ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? ¡Corre! ¡Que está ahí la rosa esa! ¡Oh, vente, vente, fuera! ¡Oh, no! Estrella ¡No tenemos dentro! ¡Ah, que me persigue! ¡Me va a pillar y me va a dar un beso! ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Ah, donde nos metemos! ¡A ver, venga! ¡Mira, Luna! ¡Aquí hay una caja! ¿Se la tiramos encima o qué? Uy, sí, claro, Estrella Como la última vez, ¿no? Que no acertamos Que no, que no Hay que buscar otra salida ¡Eh, pero! Si la tiramos encima como en el juego ¡Igual la aplastamos y la matamos! ¡Sí, Luna! ¡Como hice yo en el juego! ¿Qué le di con la mano y le tiré en la caja encima a Kui-Mui? Sí, claro, como hizo Nata, ¿verdad? Que no acertó y luego se nos quedó cara de tontas ¡Venga, da dos prinzas que está ahí abajo! ¡Venga, tírate, no, Nata! ¡Que tú puedes! ¡Claro que sí, chocolate! ¡Ya verás! ¡Mira, mira! ¡Allá voy! ¡Madre mía, Nata! ¡Que no le has dado! ¡No lo ves! ¡Que no le has dado! ¡Ahí va! ¡Ah, es verdad! Bueno, yo voy a intentarlo Voy a meter aquí la pata a ver si puedo mover la caja esta y la acerco ahí Mira, ven, ya verás A ver... Que no, que no Yo creo que por aquí por la ventana tiene que haber una salida Además es rosa como Kissy Missy ¡Eso es una señal! ¡Luna! Bueno, ya al final me estás haciendo pensar que puede ser la acción correcta Pero ¿dónde está? A ver, ¿dónde está la Kissy Missy? A ver, mira Tiene que estar por algún lado Mira, por debajo de la mesa A ver si la ves A ver... ¡Oh, sí! ¡Está ahí! ¡Bajo de la mesa! ¡Venga, va, va! ¡Pues yo se la tiraré! No, que no Que se la tiraré yo Que yo soy más fuerte que tú Mira, ya verás Sí, sí, muy fuerte, muy fuerte Pero tienes muy mala puntería, Estrella Yo se la tiro ¿Cómo que? Es que se la tiré ¿Que no? Que yo la Feria siempre ganaba tirando las cajas a las muñecas esas Sí, claro Los patitos, ¿no? Claro, porque los patitos Eso es lo mismo Ya verás, mira Se mueve un poco aquí con la pata y con la cabeza Y seguro que si no se mueve mucho la que hay por abajo le doy Vale, va, venga, va Me has convencido La voy a entretener un poco Kissy Missy Mira Estamos aquí Venga, Estrella Muy bien, Luna Así me gusta Tienes unas dotes especiales para distraer al personal Sí, sí, ya verás Kissy Missy La gatita negra está más buena que la blanca Oye, no te pases, eh A ver, mira Ahí la veo Venga Si calculo bien la distancia y el empuje de la fuerza le voy a dar en toda la cabeza esa Que tiene de color rosa Ya veréis, chicos No os la perdáis Seguro que Estrella no le da a Kissy Missy No, la verás tú A ver, este lado o el otro No sé cuál es mejor Yo creo que por aquí Mira, ven, Kissy Missy A ver si me coges la oreja Mira, mira Así, toma ya Ya le he dado Luna Sí Oh, no, la has traído Le has dado La hemos chafado Sabía que la lograrías Nunca dejé de pensar en ti Sí, claro, claro Anda, va Venga, vámonos que a ver si se va a salir el otro azul Mira, vamos a mirar Sí, sí, sí Corre Corre, vámonos Vámonos A ver, Lolo Vamos a buscar por aquí A ver si... Oh, ya llegó No, susto Ay, estrella, por favor ¿Me estás pegando unos sustos? Ay, me pica el cuello ¿Me puedes mirar si tengo algo? Déjame ver Ay ¿Qué tiene? Espera ¿Qué tiene? ¿Tengo algo ahí? Tiene la... ¿Qué tengo? ¿Qué? ¿Qué? Ah, me está muriendo el cuello Quítatelo 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 Ven, que te ayudo Ven aquí, que te quito Que te quito el piso No, ven aquí Lola, quítatelo del cuello Si no te va a ahogar Y te matará Chicos, no os perdáis el próximo capítulo Y acordaros de dejarnos en comentarios ¿Cómo puede Lola quitarse a Huggy Buggy del cuello? Eso, eso Y dadle un like Y no olvidéis suscribiros al canal Lola Corre como una loca ¿Qué hago? ¡Adiós!